Autoridades ambientales realizan muestras de las aguas del Golfo de México para verificar que estén libres de contaminantes. El regidor del ramo, José Antonio Chagra Nassif, declaró que se tienen delimitadas las áreas de playa que son aptas para que los bañistas disfruten durante este periodo vacacional de Semana Santa. El próximo martes tenemos la reunión ya donde va a intervenirse más para ver todas las descargas, que es una de las cosas que nos piden para la certificación de playa limpia y bueno, para ya ir de alguna manera viendo qué infraestructura se tiene que realizar. Mencionó que en coordinación con la Comisión Municipal de Agua y Sanamiento, fueron clausuradas las dos últimas descargas de aguas negras que existen en el poniente de la ciudad y que se encuentran retiradas de la zona de turistas. Cabe recordar que los trámites de certificación de las playas se iniciaron durante la pasada administración, pero será este año cuando puedan concluirse. Aseguró que todos los bañistas tienen la certeza de que están disfrutando de unas playas limpias y libres de contaminantes. Julio Escobar, más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!